Llegó para todos, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Hace 57 años, en las faldas del volcán Irasú, en Costa Rica, comenzó a germinar un sueño. Hoy es una realidad. Les presentamos con gran placer. Oigamos la respuesta. Un abrazo, estimados amigos, en este espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Con nuestro lema, comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy, sabremos si existieron las mujeres piratas. Y cómo se puede saber que los aguacates están sazones para cortarlos del palo. Nos llega una pregunta de parte de ustedes, en este sentido. ¿Será cierto que hay serpientes de dos cabezas? Recuerden que pueden escucharnos de nuevo en el espacio del Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche. Bien, nos disponemos a compartir ya. Oigamos la respuesta. Un amigo oyente nos llama por teléfono desde San José, Costa Rica, y pregunta. ¿Existieron mujeres piratas? Oigamos la respuesta. Antes de contestar su pregunta, queremos contarle que la piratería es una de las actividades más antiguas del mundo. Y estamos hablando de hace por lo menos 4.000 años. Pero en ese tiempo, los piratas serán bien vistos, porque únicamente les robaban mercaderías a los pueblos enemigos. Sin embargo, la piratería se hizo un buen negocio después de la llegada de los europeos a las tierras de América. Los dos primeros países de Europa que conquistaron tierras en América fueron España y Portugal. Esos países, España y Portugal, usaban una gran cantidad de barcos para transportar las riquezas que sacaban de nuestras tierras. Durante los siglos XVI y XVII, los piratas ingleses se hicieron famosos, atacando los barcos españoles y portugueses. En esas épocas, la mayoría de los piratas eran hombres. Pero la historia menciona algunas mujeres que se atrevieron a participar en esa peligrosa actividad. Es el caso de la inglesa Mary Reed y de la irlandesa Anne Bonny, que vivieron hace más de 300 años. De Mary Reed se dice que fue la pirata más peligrosa de todos los tiempos. Aunque no se sabe con seguridad muchas cosas de la vida de Mary Reed, parece que sus aventuras comenzaron cuando ella era muy joven. Su padre acababa de morir y su madre decidió vestirla como hombre para hacerla pasar por el hijo varón y pudiera pedirle pensión a su abuela. En esas épocas, las mujeres eran vistas de menos y la muchacha entendió que sólo haciéndose pasar por hombre lograría algo. Después, Mary entró en el ejército. Allí se enamoró de otro soldado, se casó y se fue a vivir con él a Holanda. Desafortunadamente, el esposo de Mary murió. Entonces, la muchacha volvió a vestirse de hombre y empezó a trabajar en un barco que más adelante se transformó en barco pirata. Durante una pelea entre barcos piratas rivales, Mary conoció a la irlandesa Anne Bonny, otra pirata famosa, y se hicieron grandes amigas. Sus aventuras terminaron cuando, algunos años después, las dos fueron capturadas. Mary murió en la cárcel y, según se dice, Anne Bonny fue liberada y no se volvió a saber nada de ella. La tradicional música mexicana, llena de vida, sentimiento y esa forma tan especial de interpretar que tienen las hermanas Núñez de México. Escuchemos de ellas, Estrellita del Sur. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, violento en su latir y recordaré de su reír. Su vibración que fue canto de amor y vino de paz, ya no hableco de dolor, todo será felicidad. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, violento en su latir y recordaré de su reír. Su vibración que fue canto de amor y vino de paz, ya no hableco de dolor, todo será felicidad. No, 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 te digo un adiós, Estrellita del Sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir la fragancia sutil, campanas de bonanza repicará en mi corazón. No, 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 te digo un adiós, Estrellita del Sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir la fragancia sutil, campanas de bonanza repicará en mi corazón. Y luego de esa linda canción, volvemos con ustedes. Aquí está la consulta del señor Eduardo Ernesto Marinero. Envía su mensaje por medio de WhatsApp desde El Salvador y nos pregunta. Le vamos a decir que La Palma es una isla que forma parte del archipiélago de las Canarias, que son un grupo de islas que pertenecen a España. Desde el mes de septiembre del año pasado, 2021, las noticias mencionaron con frecuencia a la isla de La Palma por las impresionantes erupciones que ocurrieron allí. En los videos se apreciaban ríos de lava que avanzaban lentamente por las laderas del volcán, quemando todo lo que se encontraba a su paso. Empezamos contándole que, de hecho, todas las islas que forman el archipiélago de las Canarias son las cumbres de volcanes submarinos que se formaron hace unos 30 millones de años. De manera que se puede decir que no es que la isla tenga un volcán, sino que toda la isla de La Palma es propiamente la cumbre o parte más alta de un volcán submarino, cuya base se encuentra a unos 4.000 metros bajo el agua. En el caso de La Palma, a lo largo de su historia se han presentado numerosas erupciones en varios puntos de la isla. Cada uno de estos puntos por donde se presentan erupciones es un cráter distinto de un mismo volcán. El último cráter que se abrió no existía antes. El peligro de vivir en una isla como esta es que las personas siempre están expuestas a que sucedan situaciones como las que se presentaron el año pasado, que toman a la gente por sorpresa, obligando a miles de personas a abandonar sus casas y sus fincas. Tomando en cuenta que La Palma es una isla de origen volcánico, en realidad no es extraño que algo como esto pase, porque es algo que puede suceder en cualquier momento. A pesar de las impresionantes fotos donde se veían ríos de lava que bajaban por la ladera, esto no quiere decir que la isla se encuentre en peligro de llegar a desaparecer. De hecho, al momento en que estábamos redactando esta respuesta, vimos la noticia de que, al parecer, las erupciones que se iniciaron en septiembre del año 2021 ya han finalizado y el volcán, aunque en constante monitoreo, por ahora se mantiene en calma. Y ahora en nuestra ruta musical, el sonido de la marimba nos acompaña con la agrupación Marimba y Maderas Chapinas de Guatemala. Milupita 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 Gracias por ver el video. 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 Este grupo de sirenios está formado por los manatíes y el dugón. Sirenio es un nombre que viene del griego antiguo y quiere decir sirenas. A estos animales se les decía así porque antiguamente los marinos creían que eran sirenas. Supuestamente los confundían con sirenas cuando los veían de largo amamantando a sus crías. Y se dice que de ahí nacieron muchas de las antiguas leyendas sobre las sirenas. Cuentan por ejemplo que en 1493 Cristóbal Colón anotó en su diario sobre el avistamiento de sirenas frente a la costa de Haití. En ese mismo diario Colón escribió que no eran tan hermosas como las representaban porque sus rostros parecían más al de los hombres. Hoy en día se cree que Cristóbal Colón posiblemente lo que vio fue un grupo de manatíes. Desde diferentes medios de comunicación les transmitimos oigamos la respuesta. Quiero saber cuándo están sazones los aguacates para cortarlos del árbol. Pregunta de una amiga oyente que nos ha escrito desde San José, Costa Rica y vamos a escuchar la respuesta. A diferencia de otras frutas, el aguacate no se madura en el árbol ya que la misma planta produce una sustancia que evita la maduración del fruto. Esto trae confusión a la hora de saber cuándo se debe cosechar. A manera de generalidad, le diremos que se acostumbra a cortar los aguacates unos cinco meses después de que ha cuajado el fruto o un poco más, dependiendo de la variedad de aguacate. Otra señal de que el aguacate puede cortarse tiene que ver con los cambios en el color de la cáscara. Por ejemplo, cuando la fruta pasa de un verde claro a un verde oscuro con poco brillo. O bien cuando se vuelve de color morado como pasa en algunas variedades. También se acostumbra a cosechar aguacate cuando su pulpa pierde firmeza, o sea, cuando se sienten más suaves al tocarlos. Aquí tenemos otra consulta que nos llega a WhatsApp del ICQ y es del señor José Rodríguez. Nos escucha en Nicaragua. Y su pregunta dice, ¿será cierto que hay serpientes con dos cabezas? Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que no existe una especie de serpiente que tenga dos cabezas, o sea, que siempre nazca con dos cabezas. Lo que pasa es que, a veces, algunos animales nacen con dos cabezas, pero no es algo muy común o que se dé muy seguido. El que un animal nazca con dos cabezas se debe a que cuando están creciendo dentro de un huevo o en el vientre de sus madres, sufren algunos cambios que provoca que nazcan así. Por ejemplo, quizás un animal debía crecer como gemelos, pero en algún momento de su crecimiento los cuerpos no lograron separarse y se formaron siameses. Los siameses son gemelos que, durante el embarazo, no lograron dividirse, entonces, por decirlo así, quedaron pegados en algunas partes de sus cuerpos. Cuando esto sucede, algunos animales pueden nacer con dos cabezas, pero, como le dijimos, no es algo muy común o muy frecuente. La voz suave y romántica de Magda Angélica de Guatemala interpreta en nuestra sección musical Volver es Llegar. Me gusta el olor que tiene la vida, moverme cuando me abraza el silencio, sentir la lluvia que cae en mis ojos sin hablar. Dejar que a veces me abrace la rabia para volver a encontrar la ternura, ese motor con que danzan mis piernas al amar. Dejar que a veces me abrace la rabia para volver a encontrar la ternura, ese motor con que danzan mis piernas. Dejar que a veces me abrace la rabia para volver a encontrar la ternura, ese motor con que danzan mis piernas. Dejar que a veces me abrace la rabia para volver a encontrar la ternura, ese motor con que danzan mis piernas. Dejar que a veces me abrace la rabia para volver a encontrar la ternura, ese motor con que danzan mis piernas. Dejar que a veces me abrace la rabia para volver a encontrar la ternura, ese motor con que danzan mis piernas. Dejar que a veces me abrace la rabia para ganhar la ternura, ese motor con que danzan mis piernas. Lo que busco... El emperador empezó en China, un país de Asia, y luego llegó a otros lugares tales como Europa, y de ahí pasó a América. Se dice que alrededor del año 2737, antes del nacimiento de Jesucristo, el emperador de China, Shen Nung, descubrió esta bebida por pura casualidad. Se cuenta que este emperador, Shen Nung, estaba hirviendo un poco de agua cuando, de pronto, las hojas de un arbusto de té cayeron en la olla, dándole un tono dorado al agua. El emperador la bebió y le resultó tan agradable que empezó a prepararla todos los días. Si es así como sucedió, se podría decir que el té se toma desde hace unos 5.000 años. El té es un arbusto que crece en China, Tíbet, Japón, Rusia, Irán y Turquía. Todas las clases de té se sacan de la misma planta a la que llaman planta del té. La diferencia está en la forma de preparar las hojas. Por ejemplo, en el té verde, las hojas no se fermentan como en el té negro y por eso se dice que es más saludable. Desde hace muchísimos años, en China, se usa el té verde como planta medicinal para aliviar el dolor de cabeza, limpiar el cuerpo de impurezas y mantener a la persona joven. Recientes investigaciones han confirmado los beneficios del té verde. Se ha descubierto, por ejemplo, que esta planta contiene sustancias antioxidantes que evitan el envejecimiento de las células del cuerpo. Además, sirve para combatir la fatiga y como diurético, es decir, para orinar bastante. La mayoría de los beneficios del té verde se deben a unas sustancias conocidas como catequinas, que se pueden encontrar también en alimentos como las manzanas, las peras, uvas y el cacao. El té verde se puede tomar diariamente, siempre y cuando no se prepare muy concentrado y no haya alguna indicación médica que prohíba tomarlo. Es normal para muchas personas tomar unas dos tazas de té al día. Eso sí, no se recomienda tomar grandes cantidades de té verde durante el embarazo ni cuando se está dando de mamar. Tampoco conviene que los niños pequeños tomen mucho té, pues parece que afecta la absorción del hierro de los alimentos y, por lo tanto, podría causar anemia. Y las personas que sufren de insomnio no deben tomar grandes cantidades de té verde, especialmente por la noche. De la pluma del escritor alemán Goethe, lo siguiente. El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Programa de Control 47 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338, o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando. Más información www.más 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 información www.m